Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de formulación orgánica de selectividad a pelo, es decir, uno detrás de otro, sin orden ni concierto, para simular las condiciones del examen. Primero, P-nitrofenol. A ver, yo lo leo y digo, vamos a ver, fenol es el benceno con el alcohol, que es un OH. Y ahora, si pone P en el benceno había 3, orteo, cuando estaban a 2 de distancia, meta y para. Así que el nitrógeno, nitro, NO2. Muy bien, que si no, no, se puede enlazar. P-nitrofenol. Bien, segundo, ácido. ¿Quién ácido? Benzoico. El ácido benzoico sería, un ácido es benceno. Y el ácido, ¿no? Una duda. ¿Qué? Cuando es... Ácido benzoico. Cuando el ácido, cuando a lo mejor son 2, ya no es ácido benzoico, ¿no? Es carboxi, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Otro con otro...? No, vamos a ir haciéndolo a pelo y ve apuntando las dudas y luego las miramos. Apúntalo. Otro. Propanal. Un poco vergüenza, ¿no? Esto. Hay algunos que son... Y otros que son... De vergüenza. Propanal. Tres carbonos. El aldeído. ¿Qué es? O. CH3. CH2. CHO. Propanal. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eh? Bien. Propanal. Ciclohexano, no lo hago. Me da vergüenza. Fenol, me da vergüenza. Propanona. Me da vergüenza, pero lo voy a hacer. Propano. Propanona. Una acetona. Vale. La acetona es el O en medio. Aquí sería CH3. CH3. CIO. Sería la propanona. Vamos a hacer este por vergüenza. Torera. Pero... Me parece que es muy fácil. Me parece que es muy fácil. Tres etil. Tres metilpentano. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por dónde empezáis? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí? De acuerdo. Tres etil. CH2. CH3. Tres metil. CH3. Pentano. Otro. Otro. Dietil, éter. Dietil, éter. El éter es... Éter. 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 Vale. Dietil, éter. Etil. CH2. CH3. CH2. CH3. ¿Vale? Seguimos. Clorobenzeno me da vergüenza. Demasiado fácil. Ácido 2. Metilpentanoico. Metilpentanoico. Ácido 2-metilpentanoico sería. Pentano. El ácido oico es. OOH. Y en el 2, 1 y 2, tiene un metil. Y se rellenan el resto. CH3. CH2. CH2. CH. Fasi. Otro. También es muy fácil. 1,2-dietilbenzeno. ¿Vale? 1,2-4-trimetilciclohexano. También es fácil, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? 1,2-4-trimetilciclohexano. ¿Es fácil o no? Vale. Ahora toca nombrar. CH3. Yo lo voy a poner. Como viene aquí. CH. Y luego voy a poner bonito. Como a mí me gusta. Esto sería. CH3. CH. CH. CH2. CH3. NH2. 1,2-3-4-5. Pentano. 1,2. Esto sería. 2 penteno, ¿no? ¿Sí o no? Muy fácil. Otro. Este también es muy fácil. CH3. NH2. CH3. CH3. NH2. CH3. CH3. Sería. Metilamina, ¿no? Sí. Sí. Metilamina. Metilamina. Muy fácil. Otro. Más divertido. Lo voy a poner ya del tirón, como a mí me gusta. CH2. Doble enlace. CH. CH. Doble enlace. CH. CH3. Esto sería. Empezando por aquí. Pen. Pentadieno, porque tiene dos dobles enlaces, en el 1 y en el 3. 1,3. Pentadieno. Qué cosa más fácil, por Dios. Este parece más divertido. ¿Vale? Seguimos. Dar cera. Purir cera. No te rías. CH3. Lo voy a poner como bien en el examen. Y luego lo vamos a interpretar. Esto sería. CH3. CH2. Carbono. Con un oxígeno aquí. Otro aquí. CH2. CH3. Esto es un. Ester. Pues sí. Esto sería. Propanoato. Porque tiene tres. La pregunta del millón. ¿Este se cuenta? Sí. De etilo. ¿Sí o no? Tiene aquí dos. Etilo. Otro. ¡Uh! Este es. CH3. CH2. O. CH2. CH3. CH3. ¿Se da la noticia antes? No. Sí. Este es. Dietiléter. CH3. CH2. O. CH2. CH3. Dietiléter. Pues sí. Dietiléter. Dietil. Porque tiene dos etilos. Y un éter. Que tiene un oxígeno en medio. Otro. ¡Pfff! Esto sería. Bromo. Bromoetano, ¿no? Pues ya está. Bromoetano. Otro. Más divertido. ¿Sí? CH3. CEO. CH2. CH3. Esto escrito bonito. Sería. CH3. Con sus enlaces. CH2. CH3. No. Butanona. Dos butanona. Dos butanona. ¿Hace falta poner el dos? No, no. No. El o no lo puedes poner aquí en una ona. ¿A que no? Pero es que el tres es el mismo que el dos. Butanona. No es un insulto. ¿Es una butanona? No. Butanona. Luego viene. Este que es muy fácil. CH3, CH2, CH2, CL, que sería cloro, cloropropano. Luego, CH3, CHO, si lo ponemos bonito sería CH3, C, O. CH3, ¿no? Esto sería un... Etanol. Etanol. Sí, etanol porque tiene dos. Etanol. Otro. CH3, CH2, NH, CH3. Esto es un... Esto es un... Un... Amino. 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 Entonces esto sería... Etil... Metil... Amina. No me va. Etil... Metil... Metil... Metilamina. ¿Qué pasa? Los dos sustituyentes están en la N, ¿no? Ah, sí. Etil... Metilamina. Pero es que no hace falta poner N, N. Es obvio que están ahí. Si fuera más complejo, sí, pero ahí no. CH3, CH2, C, O, O, H. Propa... Propa, ¿qué? Propanal. Propanal. Ácido propanoico. Ácido... Propanoico. Y... Para terminar... CH3... CH2... NH2. ¿Esto qué es? Es una mina. Una mina. Etilamina. Etilamina. Pues sí. ¡Hala! ¿Cuánto hemos tardado? Hablamos. ¿Señor.